Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Y por momentos yo me siento derrotado, díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar, díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más, díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú, pues solo tú me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando Sigue adorando a tu Dios, iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche Gracias, Señor Si él ha sido fiel contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adóralo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, díselo Bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Siga abrando a tu Dios, siga exaltando a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Aleluya, que vive mi iglesia y a su nombre Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos, díselo Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Vamos, díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza, díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Cuantos alaban al gloria de Dios Aleluya y presencia de Dios Iglesia y bendición esta noche Espíritu Santo Espíritu Santo Sabíritu Santo